Buenas gente hoy os traigo un vídeo cedido por mi hermana y es un kit, un juego de sujetalibros de Star Wars fabricado en resina, sujetalibros Star Wars, logo imperial y logo rebelde y edición limitada porque le viene numerada. Y aquí podemos ver cómo la protección de Poliespan viene grabada con el logo de Star Wars y de la casa que en este caso es Gentle Gian. Y la verdad es que ella empieza a tener cositas así chulas de Star Wars porque es la fan de la familia y a ver si comparte alguna cosilla más de las que tiene. Y se han equivocado. Está muy chulo. Mide unos 15 centímetros de alto y pesa bastante la verdad. Es una pesada súper chula. Pintado a mano. No sé si es resina o qué es. Tiene toda la pinta. Como podemos ver aquí en el vídeo la cara interna que es lo que apoya en los libros viene recubierta como con una felpa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale like, suscríbete al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.